Me encuentro en, alegre estoy, todo temor, Tú lo limpiarás, Señor, en Tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona a Ti la rendiré, en Tu presencia, me encuentro en Ti, alegre estoy, todo temor, Tú lo limpiarás, Señor, en Tu presencia. Mis ganancias no brillan más, cada corona a Ti la rendiré. En Tu presencia tiembla el cielo al ver Tu grandeza, reinas y reyes se asombran de Ti. Tiembla el cielo al ver Tu grandeza, reinas y reyes se asombran de Ti. En Tu presencia nos consumes, en Tu presencia el cielo y la tierra uno son. En Tu presencia nos consumes, en Tu presencia. En Tu presencia todos se postran ante Ti. En Tu presencia nos consumes, en Tu presencia el cielo y la tierra uno son. En Tu presencia, en Tu presencia, en Tu presencia todos se postran ante Ti. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual espléndido. Hermoso, glorioso, majestad sin igual espléndido. Hermoso, hermoso, glorioso, majestad sin igual espléndido. Hermoso, 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 glorioso, majestad sin igual espléndido. Hermoso, hermoso, glorioso, majestad sin igual espléndido. En Tu presencia nos consumes, en Tu presencia el cielo y la tierra uno son. En Tu presencia, en Tu presencia renuevas todo. En Tu presencia todos se postran ante Ti. En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra aún no son En tu presencia renuevas hoy En tu presencia todos se encuentran de ti Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás Señor En tu presencia mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia